... o nos pasaron de noche porque nos bautizaron de chiquitos, no supimos que andan, como dijo Aramán. Sin embargo, tanto el bautismo como la confirmación son bien importantes porque el bautismo es... se refiere en el cual la Iglesia hace hijos de Dios a las personas. Se recibe el Espíritu Santo y la persona pasa a ser el hijo de Dios. Antes de ser criaturas nada más, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas, pero hijos, los bautizados, nada más. Entonces, el bautismo implica una serie de denuncias, de aceptaciones, de creencias, todo tipo de cosas que el chiquito pues uno no sabe, lo hizo el padrino o el papá. En un seminario de vida del Espíritu se actualiza eso, una noticia muy buena. ¿Saben ustedes que Dios, el que hizo todas las cosas, nos ama? Pues Dios nos ama, por una simple y sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos. Levanten la mano, papá, que no quieran a sus hijos. Si ustedes que son malos, dice Jesús, quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? ¿No tienen ese Dios? Si somos hijos de Dios, ¿se quieren lo mejor para nosotros? Todas las manos de Dios nos lo quieren dar a nosotros. Y lo único que impide que nosotros experimentamos ese amor es que no nos dejamos amar. Por eso, San Juan, en la primera carta, nos dice que el amor a Dios consiste en dejarse amar por él. O sea, háganle cuenta que el amor de Dios es como el sol que está cayendo a plomo. Si yo salgo, pues me va a caer. Si me pongo una sonrilla, pues me me cae. Si yo me cubro, pues no me va a caer ese amor de Dios. Ese torrente de amor que es el torrente de la iglesia. Dios los ama a todos, no nos ponen una adhesión. No te ama porque seas bueno. Además, todos aquí somos humanos. El Padre también. Todos. Sí, porque si tú le dices, la iglesia dice, todos. Con esta amiguita, todos. Todos, todos. Todos. ¿Sí? Entonces, y todos necesitamos el amor de Dios. Y este momento lo persiguimos porque, pues porque somos pecadores. Todos ustedes, discúlpenme, pero son una buena de pecadores. Y yo también. Todos. La Escritura dice, por cuanto todos pecados, quedaron fuera de la casa de Dios. O sea, sin experimentar la vida de Dios. Sin embargo, Dios, viendo nuestra necesidad de hacer esta situación, manda a su Hijo Jesucristo porque nos amó tanto. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice, tanto amor a Dios al mundo, que Dios único no va a comunicarlo, sino para que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué no mandó Dios? ¿Por qué no mandó Dios? Pues porque no saben. No quieren que sus hijos se pierdan por el pecado. Entonces, pues, mandó a Jesús para que Él no rescatara el pecado ni del alma. Y entonces, también nos lo manda, ve a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? El amor de Dios. Yo recibo el amor de Dios si me dejo amar por Él. Yo recibo la relación de Jesús si me dejo salvar por Él. Si lo acepto como salvador. Cuando lo acepto como salvador, Él me pide que haga un cambio en mi vida. Si yo iba caminando de frente al pecado, dice, bueno, ahora envíate, te dame otra vuelta, dale después del pecado y vete de frente a Él. Pero, sí, después de esa decisión, caminar por el camino del viejo está difícil. Es el camino hermoso que nos habla de Jesús. No podemos, por nuestras propias fuerzas. Y Jesús promete en verlo entonces, en el Espíritu Santo. Ustedes han oído las lecturas de los domingos, se han oído, les conviene que no me vaya. Porque cuando viene el Espíritu de verdad, Él nos verá todas las cosas. Cuando viene el Espíritu, no se pongan listas de ideas que les conviene. Entonces, el Espíritu Santo, es el que nos va a capacitar a vivir la vida, la vida que Dios nos prometió. Pero, ¿cómo va a operar el Espíritu Santo? Mediante los dones y los carismas. Los dones son, 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 son rápidos. Dios nos promete que nosotros, para que podamos cumplir este anamiento. El don de fortaleza, el don de sabiduría, el don de piedad. No hay carismas como, es, ¿sabes? Alabar, eh, predicar, en fin. La iglesia es que los dones son para el crecimiento de la persona, y los carismas para el crecimiento de la iglesia. Hay dones de sanación, de vida, de carismas. Pues bien, ese Espíritu Santo, actúa en nosotros, por ver los dones, y nos va a transformarlo. Si nosotros tenemos una buena vuelta, vamos a ir caminando, y si nos dejamos de agua del Espíritu, nos vamos a ir transformando, y vamos a dar juntos, desde el Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Hasta que nos conectamos, dice la figura, en la imagen del Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Pues bien, este Espíritu Santo, que opera en nosotros para llevarlo a la obra, pues tenemos que recibirlo, si no, ¿cómo va a operar? Y es por eso que, en este trigo, estamos preparándonos para que el domingo, recibamos al Espíritu Santo. Y puedo decir, ¿cuándo se va a recibir? Cuando me he bautizado, o como decir, ¿cuándo es? Gracias. Amén. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Pues ya saben algo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Digo, muchas veces, no lo comprende uno, pero lo capta uno un poquito. Entonces, yo digo, si se conoce, como muchos decíamos que conocemos del Espíritu Santo, ¿por qué tantas caras tan tristes? ¿Por qué creemos que a Dios le vamos a agradar más mostrándole un rostro triste, acomodado? Sí, sí, Jesús quiere que seamos felices, que seamos ameles, que tengamos esa dicha que Él siempre ha pensado para nosotros. Creemos nosotros que porque entre más tristeza se arretece nuestro rostro, creemos que le agradamos a Dios. Y esa es una cosa que yo me fijaba mucho con los hermanos. Los hermanos no se cortan así. Los hermanos de otras religiones andan a 10, andan contentos, este, no creo que no tengan problemas si los tienen, pero nosotros como que, como que estamos un poco equivocados en esa manera de ser. Yo quiero hablar del Espíritu Santo del Pentecostés. Ahora que me haya inventado el Espíritu Santo, yo les digo esto porque así también yo pensaba, así era, simplemente hasta venir a la Eucaristía veníamos con un rostro muy afundido. No, no, no. Si conocemos al Espíritu Santo, Él quiere lo mejor de nosotros y nosotros debemos de ser valientes, debemos de ser fuertes, debemos de demostrar a Dios que tenemos una capacidad porque somos, somos hechos del guiador, somos creativos nosotros, a nosotros nuestro el poderoso, el grande, que todo lo puede. ¿Por qué sentimos de esa manera? A todos ustedes el Espíritu Santo, poco a poco, en diferentes maneras. A Jesús, Jesús vivió 30 años. Él nació y creció en la humanidad y se portó como un ser humano. Él vino a la tierra como nosotros. Él ayudaba a su padre, al carpintero, a hacer cintas, a hacer mesas. Él todavía no tenía poder. Tanto no sabía que era Hijo de Dios en el interior de la grandeza de Dios, pero era un ser humano como nosotros. Cuando Jesús, a los 30 años, que empieza su ministerio de salvación, Él es bautizado y recordaba por cuál era el ministro. Aquel hombre que bautizaba con algo a los demás. Pero a él lo bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió, nos dice la Escritura, como paloma. El Espíritu no es paloma. El Espíritu Santo es persona. Descendió como una paloma y lo llenó del Espíritu Santo. Descendió, lo llenó y lo condujo al desierto, a cumplir una misión de presentación. Y ahí le dio el poder permanente para que ella tuviera el Espíritu Santo para siempre. Ahí empieza su ministerio de salvación. Ahí Él cura. Él sana. Él ayuda. Él levanta, los levanta, no resucita, el único que resucitó fue Él. Él vuelve a la vida todavía de la muerte. ¿A quién se lo pide? ¿A los que tienen fe en mí? Pero los apóstoles no. Los apóstoles a ellos lo andaban. Él, como se puede decir, era el grupo de Él y a sus discípulos, pero ellos no tenían poder. Ellos iban a tenerlo poco a poco de Jesús. Pero Él sí tenía el Espíritu Santo, el poder del Dios ya. Desde que fue baptizado con el Espíritu Santo. Entonces, antes de subir al cielo, Jesús les dice, que permanezcan en Jerusalén, unidos, porque ahí se va a llevar a cabo lo que prometió el Padre. De todo lo que yo les he hablado. Ustedes serán baptizados con el Espíritu Santo. Serán llenos del Espíritu Santo. Ustedes recibirán una fuerza para que sean testigos de ese poder en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ahí les dice Jesús que permanezca. Entonces, la llegada de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta, una de las obras del pueblo de Israel. Es una fiesta tan grande que danzaban, que bailaban, que le daban gracias a Dios por la fertilidad, por las cosechas, por las primicias de las cosechas. Por la liberación del pueblo de Israel, de Egipto, por las aulas de la ley que le dio Moisés. Esa era la gran fiesta que los israelitas tenían. Y Jesús aprovecha ese Pentecostés de donde hay gente, de todos, la nación de Moisés. Pues era Palestina, eran de todas las naciones que estaban cerca de Jerusalén. Y él aprovecha, en ese Pentecostés, nos dice la Escritura, que llegado el Pentecostés permanecen todos unidos. Permanecen todos unidos y que se oye un ruido tan poderoso en el cielo, como un sopro, como un viento tan fuerte, que llegan a la nación de todos unidos. Que llegan a la nación de todos unidos. Lenguas del fuego, donde dice la Escritura, que aparecen y se dividen y se posicionan cerrados en cada uno de ellos. Están llenos del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar de lenguas diferentes, según lo que el Espíritu les concebía. Porque las lenguas diferentes eran para que ellos hicieran uso de ese poder y a quien le dieran testimonio de su presencia, del poder de Dios. Llevaran a sus pueblos, cada quien, y hablaran de él, fueran testigos. Nos habla la Escritura que el primero que abre la puerta y que ve que toda la gente remunerada por el respeto de la llegada del poder de Dios en ellos, es Pedro. Aquel hombre cobarde, aquel hombre temeroso, aquel hombre que negó a Jesús tres veces y que lloró, que se sintió de él, ahora ya no es aquel Pedro, aquel que les acabo de describir. Ahora es un hombre valiente, ahora es un hombre decidido y abre la puerta y empieza a proclamar la Palabra de Dios con valentía. que la proclama con tal fuerza que todos los que la escuchan se sienten con el corazón agitado, con el corazón que algo que no había sentido nunca. Y le dice, ¿qué tenemos que hacer? También nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no estamos demostrando en nuestra vida, en nuestra manera de ser, el Espíritu Santo en nosotros? Pedro le dice, conviértanse, bautícense en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y el poder de Dios que haya sobre ustedes. La Escritura nos dice que Pedro estaba hablando a uno y ya el Espíritu Santo estaba cayendo, se estaba armando sobre todos los que vivían. Todos los que escuchaban su Palabra, ya el Espíritu Santo ya estaba obrando. En ese, en esa manifestación del Espíritu Santo se salvaron trece mil almas. Trece mil almas se salvaron. Y era tan grande el poder de Dios en ellos que dejaron de ser aquellos que tenían poca vida, aquellos que hablaban con Jesús, aquellos que eran hombres simples. Pues nosotros, hermanos, también el Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros. El Espíritu de Dios nos da la fuerza, la capacidad para seguir una vida adelante. El Espíritu de Dios es la fuerza divina, ese poder de Dios que se manifiesta para dar testimonio de un Jesús vivo. De un Jesús que está en nuestras vidas, en nuestra familia. Porque solos, con nuestros propios méritos, con nuestras propias actuaciones, los apóstoles, con nuestro ser, nunca lo vamos a lograr, ni lo logramos. Los apóstoles nunca lo lograron. Querían curar, ellos querían sacar de fondo de sus, de las personas que estaban poseídas, y nunca pudieron. Tal vez, Pedro nunca iba a la razón y dijo, que no tuve la oportunidad de caminar sobre las aguas y no pude. Así estamos nosotros, con la poca fe que tenemos, porque el Espíritu de Dios, lo cual lo tenemos superficial, el Espíritu de Dios debe ser claro, debe ser fuerte en nuestras vidas, pese a las enfermedades, pese a las tripulaciones, pese a las dificultades. Nosotros todavía tenemos por qué envelar lo que nos rodea, nuestra esposa, nuestros hijos. Y el Espíritu de Dios en nosotros se nota que está en pobreza. Porque cuando miramos a misa, porque cuando miramos a una asamblea general de oración, cuando miramos a una predica, somos los mismos. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con lo que nos rodea? Si no damos frutos. El Espíritu Santo da dobles, pero si los dobles están parados, porque de los dobles vienen los frutos, y si esos frutos no sabemos nosotros derramarlos en lo que a nosotros nos rodea, están parados. Pero los apóstoles ya no le pidieron a Jesús que lo llenara, que lo llenara de protección, que los cuidara. No, eso ya no. Ellos querían la valentía para salir con fuerza y hacer lo que no hicieron. Porque ellos se sentían que no habían cumplido con lo que ellos habían sido destinados. Pero Jesús les da el Espíritu Santo a su tiempo, a su tiempo. Muchas veces nosotros me pregunto yo, ¿Por qué también yo ya estoy proclamando la palabra de Dios? Si yo tuve la oportunidad de joven, de fuerte, pues yo creo que es el tiempo que Dios me dio el Espíritu Santo. Yo alabo al Señor y me dicen mis hijos, ¿no te dan vergüenza? Me dicen así. Me dicen porque la manera de ser mía, ¿cómo fui? No te dan vergüenza, no tienes miedo. No, le digo, siento un gozo, siento un gusto. Porque si Dios me dio la vida y Dios me llenó de muchas, de muchas cosas y me regaló muchas cosas. Mi familia, ustedes, el trabajo, todo lo que tú me ha dado, siento la obligación y siento la satisfacción de llamar su palabra y que Él esté en mí. Porque sería una tristeza que un día que me llamara a mí a tomar cuentas no haber cumplido con lo que todos ustedes también tienen la obligación y tienen también el deber de proclamar la palabra de Dios. Los apóstoles tal vez también tenían miedo, pero en la llegada del Espíritu Santo, el poder que Jesús le dio, se quitó ese miedo. Se quitó todo lo que ellos sentían, esa debilidad y esa poca fe. El Espíritu Santo es para levantarse. El Espíritu Santo es para ser testigo de la grandeza de Dios, del poder de Dios, por eso se lo daban los apóstoles. Porque allí nace una iglesia, nace las comunidades, y las comunidades deben de ser de fuerza. Las comunidades deben de tener una fuerza espiritual fuerte, para que haya pasión espiritual, para que haya misión. No puede haber una iglesia con una misión tan fuerte si nosotros no tenemos pasión, no tenemos una fuerza derramada del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos la necesidad de cumplir por ese mandato de Dios y Jesús. Nos dice la Escritura que el pericostez es el acto final de Jesús, en el misterio salvador. Él nació en la humanidad. Él creció en la humanidad. Él murió con nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. y Él ascendió al trono de su Padre a la diestra. Y desde allí, Él es el que vio el Espíritu Santo al parábito, al Consolador, al Juez, hacia los apóstoles, para constituir el cuerpo y el poder de ellos, para poder hablarle al mundo, pagarle a todos aquellos que no creían, que se convirtieran, que se transformaran, que fueran otros, porque la misión de Jesús siempre fue transformar, convertir. ¿Y para qué? Para bien de nosotros mismos. Para tener una felicidad, para tener una alegría, para ser mejores, que se nos note el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras familias, en tener unos hijos, y que miramos las cosas más claras, porque muchas de las veces nosotros tenemos problemas, pero los miramos de revoque. No agarramos con lo que había dicho mismo, el todo por los sueños. Queremos que otros nos quiten los problemas. Nosotros estamos capacitados para resolver todo, porque tenemos el poder del Dios. Si lo obedecemos, si nosotros somos líderes al Señor, ¿cuántas veces nos enfermamos y miramos al doctor, miramos y gastamos dinero y todo? No, lo necesitamos, tal vez. Porque si hicieran los casos del Espíritu Santo de Rosana, Él tiene el poder del Dios para hacerlo. ¿Cuántas veces no tenemos tantos problemas y tantas tribulaciones, y queremos que otros nos los resuelvan? Porque no tenemos al Espíritu Santo bien definido. Con esa fuerza grande, con esa fuerza que nos hace ver la luz del día cada que amanece. Por eso Jesús les da esa fuerza a los apóstoles. Los apóstoles son los iniciadores de su iglesia. Son aquellos hombres sencillos, aquellos pescadores, aquellos que les digo ahora serán pescadores de hombres, y ellos fueron los iniciadores de esa iglesia en la que nosotros pertenecemos. Pero nosotros también tenemos una misión, una misión en la cual debemos de seguir adelante, debemos de seguir alimentándonos con ese poder que Dios nos da. Porque es tan hermoso eso. Nosotros somos hijos del poderoso. Nosotros somos el que lo creó todo. Nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos la esencia del Señor. El Señor a nadie es más importante que nosotros que somos sus hijos. Por eso, nosotros debemos de seguir adelante. No se puede evangelizar si no tenemos el Espíritu Santo. No podemos convencer a nadie si no tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que alimentarnos. El Espíritu Santo no nos va a mandar un mensaje. El Espíritu Santo no nos va a mandar un teléfono. Tenemos que hacer una comunión con Él. Tenemos que hacer una oración. Tenemos que platicar con Él. Qué quiere de nosotros. Cómo actuar. Cómo desempeñarnos. Porque muchas veces que nosotros mismos sabemos de dónde vivimos. No sabemos quiénes somos. No sabemos cuáles son nuestros preceptos. Él lo crean en el partido. El ser humano es el periódico. El ser humano está a veces fuera de la alcanza de la dignidad. Pero no por Dios, sino por méritos todos, por actitudes propias. Porque el mundo lo creó Dios, pero está en manos del marido. En manos del marido. Y si nosotros no nos ponemos a trabajar en nosotros mismos primero. Porque no vamos a convencer a nadie si nuestros hechos no le tratan, no le traen. Nosotros tenemos que ser... ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Agradarles al Señor. Y esto no es un pueblo. Esto no es algo pasajero como miraba yo antes. Esto va en serio. Lo de Dios es la grandeza divina en nosotros. Por eso, hermanos, yo los invito a todos ustedes que seamos, que nos dejemos querer por Dios, que nos dejemos amar por Dios para lograrlo. Si nosotros no nos dejamos amar por Dios, si nosotros no nos dejamos querer por Dios, no hagamos en manos el sacrificio de Jesús en la cruz. Él se sacrificó. Dios sacrificó a su Hijo con nosotros. Él puso todo en su Hijo. Él puso la misión de salvación y nosotros no podemos llevar una vida desapercibida e ignorar lo que aquel Hijo de Dios hizo con nosotros. Y que no nos alegrece. Porque muchas de las veces nos señalarán, como dicen mis hijos, me dicen para... para ver que tan fuerte soy en la Palabra de Dios. y nos dirán otros. Y nos quedan listados grandes. Y nos quedan desanimados. Pero nosotros estamos con el Señor. Nosotros le daremos todo el Señor lo que es de nosotros. No le vamos a dar luz con las personas, ni platicar con personas que no quieren aceptar el Espíritu Santo. Nosotros trabajamos para con el Señor, no para el Señor. Con el Señor. Él es... socio de nosotros. Él nos invitó. Él nos hace partícipes de su gloria. Él nos hace partícipes de todo lo que nos da. Nosotros somos dioses chiquitos aquí en la tierra. Él nos dejó en los cielos y dejó al Paláctico, dejó al Espíritu Santo para querer gobernar a nosotros aquí en la tierra. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos merecedores de la gloria del Señor. Por eso, cuando él se va, les dejaré al Espíritu Santo, les dejaré a uno que sí les conviene para que sea a cargo de ustedes, porque yo subiré y vendré por ustedes. Entonces, les prepararé una habitación para cada uno de ustedes, porque mi Padre tiene muchas habitaciones en el cielo, y yo no me olvidaré de ustedes. Me vendré por ustedes y los llevaré, porque yo quiero que estén donde esté hoy, yo. Por eso, lo primero para mí es valentía, fuerza, que nadie nos quite la intención de servir al Señor, que nadie nos quite la intención de alabar al Señor. No, porque de otra manera podría armar las palabras de algún dame, de una palabra de algún hombre humano, que la de Dios y la de todo poderoso. Nosotros estamos a obedecer al Creador, no para obedecer y creerlo de las personas que nos hacen o que quieren que caigamos. Porque el tentador está muy fuerte, el tentador está en cada uno de nosotros y nosotros le abrimos la puerta, si nosotros nos prestamos para él. Por eso, hermanos, yo les invito a que íbamos a un Pentecostés fuerte. Un Pentecostés, ¿ustedes saben por qué son 50 días después de la Pascua en Pentecostés? Son 50 días exactos porque después de la Pascua, como les mencioné, son las primicias que el pueblo de Israel hacía. Levantaban sus cosechas, eran firmar sus frutas en junio, por eso que querían estar en junio. Fue la liberación del pueblo de Israel, el ritmo de la escritura. Fueron las leyes que le dieron las tablas de piedra. Moisés, ¿cuál es lo que le trae? Pues cuando a los 50 días se le dieron que te costés de Jesús. ¿Sabe Pedro cuando los apóstoles predican su Palabra y Corabra en los 50 días? Levantaban una cosecha, igual es que la levantaban ellos con sus frutos. La cosecha de tres mil hombres, tres mil almas que se salvaron. Esa fue la efectividad entre una y otra cosa. Las leyes en la salida, en la liberación del pueblo de Israel, de los egipcios, en ese tiempo del Dijo Testamento, por lo de Jesús, es la liberación que tuvimos nosotros del Espíritu del pecado. A los 50 días. Como está todo hecho a la perfección de Dios. Y las leyes a los 50 días, en aquel tiempo del Dijo Testamento, que le dio las leyes en piedra, la Iglesia nos da. Ahora, la ley es que Jesús no la trae de nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Ya esas leyes ya no están en piedra. Ahora están en cada corazón de cada uno de nosotros. Como la perfección del Criador se fue y se la da a su Hijo en el Antiguo Testamento, en el Creciente Testamento. Entonces, ese 22 Testamento que vamos a vivir ahora, esa es la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros. Y fue por medio de nosotros. Pues, sigamos con valentía y sigamos alabando al Señor. Por favor, y que sea mi hermano, el trono con ellos. Gracias. Pada, Pada Cristiano. Le damos gracias por haber enviado tu Santo Espíritu, a quien nos ayudara en todo. gracias por habernos enviado a los apóstoles y habernos transformado de de hombres cobardes piedosos los transformaste en valientes con alcanzadores los transformaste en hombres bienes del fuego del Espíritu Santo que eran capaces de dedicar y hablar a la gente y convencerla de que tú nos amas queremos también así como a esos apóstoles como Pedro que Pedro y Juan que salgan a Pedro de la de la puerta hermosa como Pedro que después de haber tenido miedo salió bastante y habló en tu nombre así también que a nosotros nos quites el miedo, el temor de dar testimonio de nuestra fe dar testimonio de que tú estás vivo y de que creemos en ti Señor que ya no ya no nos dejamos con él cuando nos preguntan ¿eres católico? si, más o menos si, pero no soy católico si, pero no soy católico si, soy católico creo en Dios que Dios es mi padre que me ha venido a la que Dios es el único que suba salvado y no como mi corazón era su santo espíritu para que me enseñara a mi vida y todavía al tener la luz le dejó a su lado como mi propia madre le pedimos Señor que nos des abriendo los ojos en ese espíritu donde me tengo a ustedes y que lo vayas dando sed Señor sed de ti sed de recibir una nueva emoción de tu santo espíritu sed Señor del espíritu ese fuego ese poder que nos den una vida en abundancia una vida libre de temores de angustia de dolor una vida llena de fe de esperanza te lo pedimos Señor que nos pedimos también de compañía de María aquella que acompañó a los apóstoles el día de los tres que vienes a su iglesia guíen como madre y señora de los tres maría guíen como madre de la iglesia que nos den una vida entre los tres y que nos den una vida como moverse Tu presencia, tu presencia, tu presencia, Dios, Padre, Amor, Él. Toda esta palabra que nos damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén. En el nombre del Padre, que nos dé la bendición. Antes de la bendición, quiero darles una señal de que el Espíritu Santo está con nosotros. Hace días esperábamos que nos enviaran el proyecto del mes de junio, del mes del Sagrado Corazón, que trae reflexiones, como las que hicimos dentro de la misa. Pues no llegaban, no llegaban, y llegaron, y el proyecto, y como dijimos, los que meditan, viene acompañado, o acompañando, un ejemplazo del periódico de los Sagrado, que estuvimos recibiendo durante varias semanas. Entonces, les anuncio, que los que desean vivir muy bien estos días, de donde ustedes, y el mes del Sagrado Corazón, los invito para que adquieran un nuevo periódico, recitando por regalo el proyecto del mes del Sagrado Corazón. Y además, como nos llegan con un poquito de retraso, pues son dos periódicos y el proyecto. Cada periódico tiene un costo de 10 pesos, que no significa nada, y como son dos los que nos envían, luego nos enviarán otro costo. Pero estos dos, y el proyecto, nos repostarían, pues, lo equivalente a los periódicos, es decir, a 20 pesos. No sé si por ahí hay algunos servidores que están encargados de distribuirlo, y si no, pues mañana lo corralo aquí. Pero es algo muy, muy práctico e importante que podamos, como preparación para los que nos estés. Y ya viendo los periódicos, ustedes dirán, si quieren seguirlo recibiendo, mínimo por este mes, y porque fue convenio que hicimos para que nos regalaran el folleto, y luego ya veremos quiénes tienen seguido recibiendo. Porque si nosotros no llevamos la enseñanza de las cosas de Dios, ¿quién está a valorar? No creo que ustedes prefieran que sus hijos, o sus hermanas, o sus parientes estén bebiendo cualquier cosa. Además, es importante hacer 15 segundos para responder lo que a veces nos preguntan, o lo que surgen en nosotros de inquietudes obedientes, ¿verdad? Entonces, es el periódico, el observador, con el folleto. Y nos desean recibir, recibiendo, pues, aquí era este paquetito, de dos periódicos y un folleto. Creo que no están... Este periódico llegó hasta ahora porque es cuando empieza a haber la red de mi mente y en Sagrado Corazón, pero pertenece, corresponde a la semana pasada. El paquete es de 40 pesos, porque son estos dos, y ya organizados llevando las múnicas, les explicamos, y el siguiente sábado, y el otro dos, el sábado más, se veía en el tres cuadros. Pero tenemos que tener recién paquetes para que nos acompañen, para poder pagar nosotros a nuestros hijos. Entonces, las personas que ya los han llevado, llevaron el paquetito para pagar las cosas. Y luego lo que con nosotros es el tema. Muy bien, entonces, así están las cosas. Como Martita hizo el convenio con los servidores, vamos a hacerlo así. Si ahora quieren abrirlo, hay personas. ¿De cuántos paquetes disponemos? Y ahorita bien, ¿cuántos? 18, ¿qué va? Bueno, pues el problema es que se apunten, ¿verdad? Y si no vienen preparados para invertir esos 40 pesos, bueno, pues, abren aquí los servidores, y con el poder de su palabra, pero anotando, ¿verdad?, pueden ir a la sesión. Voy a dar la dimensión, que esté en función de todos los servidores, que no va a salir de esa línea. Y me apague su nombre. ¿De acuerdo? No vaya a suceder lo que con la gente